¡Hola, hola! Hoy voy a preparar un flan de cajeta súper fácil y delicioso. Espero les guste y estos son los ingredientes. Una taza y media de cajeta, la marca de su preferencia. Yo voy a utilizar esta que es buenísima. 4 huevos, una lata de leche evaporada, 12 onzas, 354 mililitros, una barra de queso crema, 8 onzas, 226 gramos, media taza de nuez picadita y una cucharadita de vainilla. Ahora vamos a la receta. Aquí tengo la media taza de nuez. La puede comprar ya picadita, pero a mi gusto sale seca, así es que yo prefiero picarla. El tamaño pues es como a usted le guste, yo la pico en tres. Voy a utilizar un molde con diseño al fondo y es esta la razón de que no va a quedar completamente parejo al momento de desmoldar, pero a mí me gusta. Me ayudo con una espátula, creo que esta, para distribuir la cajeta. Tiene que quedar bien parejita al fondo del molde. Fíjense que yo estaba segura de que yo tenía esta receta en el canal, pero no. Y lo que pasa es que es uno de los planes que preparo más seguido porque me encanta. Es riquísimo y aparte pues súper fácil de preparar. Ya voy a preparar la mezcla, agrego la leche evaporada y saben que en vez de esta leche pueden utilizar entera de vaca y no pasa nada. Agrego también los huevos. Traten de tenerlos siempre en un recipiente aparte para que revisen que estén frescos. La vainilla, no importa de que sea el flan, yo siempre la agrego y no altera para nada el sabor, al contrario. El queso crema que lo tengo a temperatura ambiente, aquí trato de agregarlo completito. Y es así para que no queden grumos, traten siempre de tenerlo por un rato fuera del refrigerador. Por último, la cajeta. La cantidad depende cómo le guste. Sería lo ideal, sería lo que va a poner de leche condensada. En vez de leche condensada ponemos la cajeta. Yo le pongo un poquito menos de una taza. Y ahora sí a mezclar. Ya es el momento de agregar la mezcla. Me ayudo con esta cuchara para que no caiga de golpe. No sé si alcanzan a apreciar el colorcito. Pues al final se ve más intenso. Queda un color precioso. Este flan es una muy buena alternativa cuando nos toca llevar el postre. Y además, pues ya saben, es bien, bien fácil de preparar. Tengo un molde grande con agua caliente donde se va a hornear a baño María. Lo voy a colocar con mucho cuidado. Siempre me preguntan que si los cubro con aluminio y la verdad que no es. Jamás cubro los flanes. Tengo el horno precalentado a 350 grados Fahrenheit o 180 centígrados. Lo voy a hornear de 45 minutos a una hora o hasta que al insertar un palillo salga completamente limpio. Después de exactamente una hora voy a insertar el palillo para ver si ya está listo. Veamos. Y sí, ya sale perfectamente limpio. Ahora lo voy a dejar enfriar y luego lo voy a refrigerar. Yo lo dejo como por unas dos horas en el refrigerador, pero puede ser de la noche a la mañana para luego desmoldarlo. Después de refrigerar por dos horas ya es el momento de desmoldar. Yo utilizo un cuchillito para desprender las orillas, pero con mucho cuidado para no rayar el molde. Siempre me emociona saber cómo quedó, aunque lo preparo seguido, pero de todas formas. A ver, con mucho cuidado para voltearlo. Listo. A ver, vamos a ver, parece que ya cayó. Sí, con mucho cuidadito. Wow, quedó perfecto. Aquí, pues sí, quedó un poco de cajeta, pero no importa. Quedó perfecto. Lo voy en este momento a ver, a ver si así se puede apreciar un poco mejor. Lo voy a decorar y ahorita les muestro cómo queda al final. Y es así como queda este delicioso flan de cajeta. Como ven, facilísimo de preparar. Espero les haya gustado. Y si es así, no olviden suscribirse, dar dedito arriba y dejar su comentario para seguir subiendo más recetas. Muchísimas gracias por ver mi vídeo y hasta pronto. Bye, bye. Gracias. 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 Gracias.